El camino recorrido. Relajando todo. Armonizando. Luego lo hacemos un masaje. Muy buenos días señorita Victoria. Buenas señora Blanca. En este bellísimo espacio, en este bellísimo lugar, vamos a dar un masaje muy rehabilitador, muy cargado de energía. Para compensar aquellas energías que se han perdido, se han desgastado por el trabajo, por muchas cosas. Y a mis queridos seguidores también les invito a absorber mucha energía. Como siempre yo estoy repartiendo mucha energía. Traspasando cámaras para que ustedes también estén a gusto y se restauren la energía. Mi señorita Victoria, vamos a empezar con limpia de una velita de color verde, el color de la sanación, el color de la curación, de la energía vital. Vamos a comenzar limpiando desde la cabeza. Limpiamos todo el pensamiento. Aquí trabajamos todo en lo que es la psicología. Limpiando el pensamiento, limpiando todas las cosas que están ahí de forma negativa. Sacamos todos esos pensamientos negativos. Todas esas cosas que a veces de nuestra mente nos contamina el alma, el corazón y por ende todo el cuerpo. Limpiamos, limpiamos y quitamos todo lo negativo, armonizamos. Ahora limpiamos el chakra de la comunicación, la garganta, donde a veces queda atorado muchas emociones no expresadas. Limpiamos de forma silenciosa, sacamos todas esas emociones que están allí. Todas las cosas que a veces uno queriendo gritar no lo hace. Limpiamos para que la señorita tenga una liberación y no se haya afectada con problemas de amígdalas, con problemas de glándula, con problemas de tiroides, ya que afecta mucho las emociones atoradas, no expresadas. Y ahora limpiamos el chakra del corazón. Aquí también sacamos todos esos apegos, todas esas emociones que no están expresadas. Limpiamos, armonizamos, curamos esta parte tan bonita que lleva todo ser humano, el corazón. Limpiamos, armonizamos, sacamos todo lo negativo. Limpiamos el chakra del estómago. Limpiamos el chakra del estómago. Aquí, limpiamos todas las iras reprimidas, todos los resentimientos. para que se libere el estómago la vesícula, el hígado que se libere todo y sea una armonía total en sus intestinos aquí limpiamos el chakra del agua aquí limpiamos las relaciones interpersonales esas relaciones familiares la relación conmigo misma la aceptación tal y como soy ahora limpiamos el chakra base el chakra primario limpiamos aquí toda la sobrevivencia el clan las raíces ancestras de la señorita limpiamos todo el camino recorrido limpiamos los proyectos limpiamos el trabajo limpiamos el éxito y el progreso ya que este chakra expresa las raíces de nuestra vida es el chakra que pertenece y conecta a tierra entonces limpiamos y por ende todo lo que es las piernas está conectado a la tierra limpiamos todo limpiamos el camino limpiamos todo lo que va a recorrer la señorita Victoria limpiamos limpiamos los obstáculos que a veces están allí haciéndonos tropezar haciéndonos que no caminemos a plenitud haciendo que tengamos miedo dar un paso más en la vida en los proyectos en el estudio y en muchas cosas más en estos instantes limpiamos armonizamos muy bien muy bien mi señorita Victoria vamos a dar un masaje en la cabeza para sacar todo 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 esos ese estrés esas cosas negativas relajando soltando los pensamientos negativos soltando todas las cosas que no ya no lo necesita ya no necesita pensar en el pasado ya no necesita cosas que han causado daño psicológicamente vamos soltando sacando sacando muy bien vamos relajando desde el cabello desde la cabeza vamos sacando todo vamos soltando vamos soltando mucho estrés mucho pensamiento más de forma negativa atraemos migraña atraemos dolor de cabeza inflamación entonces vamos soltando vamos vamos alejando de todo eso muy bien ahora jalamos un poquito para sacar todo entonces muy bien muy bien ahora masajeamos lo que es la frente muy bien aquí masajeamos netamente el cerebro liberando soltando todo lo negativo dejando ir dejando salir esto es liberando tomando contacto con el cerebro muy bien también un pequeño masaje en la zona de los oídos sacando esas energías de ruidos muy fuertes de palabras groseras que a veces nos toca escuchar sacándonos todo esto es desestresamos ahora relajamos relajamos la carita relajando relajando todo soltando y aquí en la cara reflejamos todo lo que nuestro corazón nuestro incluso nuestro espíritu siente muy bien bien ahora relajamos el cuello relajamos soltamos todas las cosas obstruidas allí la falta de expresión desestresamos todo sacamos todo lo silencio que está allí aturado entonces relajamos ahora relajamos los hombros muy bien relajando soltando desestresando desestresando sacando todo las contracturas que pon nuestro pensamiento nuestras cosas el diario se carga y lo primero que se siente es un peso en los hombros eso lo sacamos lo retiramos esto es aquí relajamos todo lo que es los hombros muy bien ahora vamos a armonizar con unos pétalos la zona del corazón las rosas de color blanco armonizan la pureza el bienestar de la persona muy bien ahora vamos a dar masaje en el estómago damos un masaje suave con una crema que es netamente para masaje que ofrece frescura y bienestar muy bien aquí relajamos masajeamos la zona del estómago para armonizar muy bien aquí relajamos mucho el estómago relajando relajando la zona del hígado la vesícula relajando relajando el estómago mismo liberando liberando de la ira liberando de muchos pensamientos muchas emociones muy bien muy bien aquí liberamos todo liberamos sacamos esas contracturas que están ahí presionando el hígado presionando la vesícula causando estrés atoramiento muchas de las veces ya construyéndose o empezando a construirse una gastritis liberamos todo eso sacamos muy bien muy bien muy bien muy bien entonces lo tenemos lo tenemos relajado descontracturado tenemos todo bien muy bien esto es relajamos la zona del ombligo ya que allí se juntan las emociones este espacio de la puerta primaria de alimentación de absorción de absorción por eso algunas veces hay un dolor aquí cuando hay choque energético muy bien dando masaje retirando ciertas emociones negativas ciertos reflejos lo que comúnmente se dice el mal de ojo eso se posa aquí en esta zona ahora vamos a armonizar con una cremita muy bonita vamos a observar como un sol muy bien vamos a observar como un sol para armonizar esta zona bellísima ahorita estamos armonizando cargando de energía muy bien estamos tomando contacto energético luego lo hacemos un masaje de armonización cargando energía muy bien ahora lo asentamos de forma circular muy bien muy bien hacemos el movimiento mas grande mas denso para que se quede profundizado la energía la energía vital la energía buena la energía reconstruida en esta zona ya ya ahora estableció toda la energía se quedó muy bien la señorita la señorita Victoria quedó con una energía muy linda muy bellísima muy bien ahora vamos a colocar crema para masaje y vamos a masajear toda la espaldita un poco que que linda que que sube hum que lo vamos a dar forma a la energía a ver si lo observamos que tenemos una forma de una muy bella esta es nuestra energía esta se llama, se conoce en Reiki como la energía kundalini como la energía vital que sube y baja en forma de serpiente y esta es la energía buena sobre todo cuando conectamos de forma espiritual ahora bien aprovechamos toda la crema y comenzamos el masaje comenzamos la relajación comenzamos la rehabilitación de los tejidos del muslo esto es muy bien ahora relajamos todo lo que es la espalda relajamos toda la energía esta es la señorita Victoria esta es la señorita Victoria queda reconstruida queda relajada queda descontracturada queda descontracturada muy bien muy bien aquí relajamos todo lo que es hombro espalda esta es la espalda esto es tenemos muy buena relajación tenemos un muy buen resultado que la señorita esta esta disfrutando de la energía de la terapia de la rehabilitación todo el ejercicio que podemos hacer relajamos relajamos el nervio relajando todo esto es muy bien muy bien aquí hemos relajado todo vamos relajando todo lo que es la columna si podemos observar esto es la columna no se toca muy fuerte no se toca muy duro ya que la columna es muy sensible solo lo relajamos mi bella señorita aquí damos un masaje desde el cuello hacia el hombro para tener una muy buena relajación una muy buena energía esto es muy bien aquí relajamos descontracturamos y 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 tenemos relajado el hombro izquierdo, tenemos muy bien muy bien, ahora netamente relajamos el cuello, relajamos todo lo que es el hombro, aprovechamos todo para renovar, para restaurar, para descontracturar, para relajar aprovechamos todo el acontecimiento de la terapia muy bien ha quedado muy relajadito, ha quedado todo muy lindo, está muy bien todo señorita Victoria, hemos quedado muy bellísima con la energía, con el masaje señorita bella, como quedó? renovado, sentía la energía pesada y ahora me siento más, más libre gracias señorita gracias